bueno saludos y hola 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 y muchos hola a toda nuestra hermosa y preciosa audiencia y bueno honestamente antes de entrar aquí en vivo he estado tratando de contenerme verdad un poquito de la risa ante lo que vamos a hablar hoy como bien puede leer el título de esta transmisión bueno relacionado a profecías falsas falsos profetas volumen 2 bueno y esto de los más vídeos más recientes porque ya hemos grabado el volumen 1 donde puede usted digámoslo así bueno usted pudo ver que hablamos de manera general de las falsas profecías a lo largo de la historia y puede ver el vídeo ver a nuestro vídeo anterior nuestro vídeo anterior falsas profecías del fin del mundo que salía hasta profetizando del fin colundo del fin del mundo hasta el mismo cristófalo colombo o cristóbal colombo pero en esta ocasión van valga la redundancia pues de esto del fin del mundo y etcétera vamos a hacer algo más especial y vamos a meternos ya un poquito más verdad digámoslo de esta manera en la parte latina pero de una parte muy específica sobre todo en la ya que fastidio bueno que chavienda verdad mejor de que chavienda que fastidio que aburrimiento como cansa de los miles de cienes que se puedan hablar relacionado al famoso asteroide que científicamente si tú le dices a todos estos profetas defíneme que es asteroide no te saben ni siquiera diferenciar entre un asteroide y un meteorito pero a ellos dios me dijo dios me reveló esto es mi hermano el tipo de secta que hoy en día de estos autoproclamados de la sarna doctrina que siempre están con estas falsas profecías de que yo no sé qué que vienen asteroides que yo no sé qué y uno de ellos vamos a ver más el famoso de su tiempo el falso profeta de camu y puerto rico efraín rodríguez que decía que en el 2014 iba a caer un asteroide y todo el mundo le creía este hombre que usted puede ver ahí por todas las iglesias pentecostales allá en puerto rico le estaban dando pautas porque este mentiroso y sinvergüenza a cara de lechuga yo me recuerdo cuando yo estaba trabajando allá en el ministerio obviamente en el caso de cuando se hacía por ejemplo en la cadena del mediodía que salía mi abuelo con el cual a veces verdad yo lo acompañaba muchas veces llegaba gente y a veces eso era el embudo de los locos porque yo no sé dónde a veces salía tanto lo voy a visitar allí y siempre de forma humilde le daba como un espacio que lo quisiera ver yo por lo menos siempre lo que pudiera estar en desacuerdo es que para estas cosas tiene que haber más seguridad más seguridad y resulta que estando yo saliendo de las cámaras viene un día para que el momento aquellos años viene un día este señor efraín rodríguez diciendo allí de unas supuestas revelaciones de que venía un alegado asteroide y él dio fecha varias todas fallidas una muy principal era del supuesto 2014 entonces todos los neófitos y porque para unas cosas son bien sabios en puerto rico hay gente que creen que los a la saben todas pero en otras cosas no saben nada bien sabio bien sabio usted sabe le creyeron a este hombre porque este hombre decía que la señal de que iba a venir un asteroide a destruir y a hundir medio puerto rico era que ya vi la iba a morir de que ya vi la partiera o no todo el mundo sabía que mi abuelo tenía una edad avanzada inclusive hasta cuando estaba bien de salud siempre estaban profetizando que se moría que yo no sé qué que no sé qué más después cuando partió lo mismo que los persiguieron empezaron a decir que nadie será como la hipocresía humana hay otros que dicen que que falta seguir bueno al momento de hacer esta grabación o este vídeo si ya vi la murió en el ochenta y siete en el año bueno murió a los ochenta y siete años en el año dos mil dos mil trece mi abuelo tuviera ahora unos noventa y siete años ya para cien usted no puede pretender que él toda la vida iba a dejar a alguien sin tener ni tan siquiera un relevo entonces la cuestión es que además de que muchos se lucraron con su nombre siempre era una tiradera de envidia con la familia siempre uy a mí que soy el único que predica peor y una cosa de envidia entonces viene un cualquiera como el caso de este hombre y se reúne con Gigi y habla en nombre de que se reúne con Gigi y que Gigi lo avaló y Gigi partió con el señor entonces todos les creyeron que venía ese asteroide esas cosas la creen pero les da envidia cuando meramente yo soy nieto de Gigi y para algunos no se puede ni decir pero ellos usan el nombre de Gigi para lo que les conviene y yo aquí les he bajado de la nube a mucho diciendo un montón de cosas que Gigi dijo que realmente no son ciertas y Gigi nunca avaló la profecía de este señor este señor le pagaban le daban ofrendas le daban dinero en las iglesias pentecostales allá en Puerto Rico inclusive lo empezaron a invitar en muchos lugares en Latinoamérica humildes para que él diera su supuesto mensaje de que un supuesto asteroide iba a caer en la tierra y supuestamente sólo la caída del asteroide iba a hundir medio Puerto Rico amigo yo explicaba para esa época para ese tiempo en nuestro Facebook donde siempre nos han tirado toda la vida este montón de evangelocos fanáticos locos de las tres P de pintura pantalón y prendis de falsas profecías nos decían siempre con el bullying cristiano de decir que tú eres un apóstata por no querer las burradas que dicen no que tú le buscas la costa científica a todo porque hay que buscar la biblia dice escudriñar las profecías científicamente así que hay un asteroide a la tierra medio planeta por no decir casi todo el planeta se muere se destruye con un meteorito se extinguieron los dinosaurios entonces no hay lógica en este tipo de profecía y usted sabe que decían estos brutos decían que nada era imposible para Dios así de tonto están porque parece que como siempre están tan tapados parece que se les tapó también el humo del cerebro y no pueden pensar bien entonces nada se cumplió de este señor allá él tenía una pelea con otro evangelista de allá conocido de la época de mi abuelo que él dijo que supuestamente iba a morir y yo no sé qué y nunca nada pasó y yo todo por una semana estuve hablando en contra de eso y los evangelocos tirándome en mi Facebook yo me acuerdo clarito de todo eso y algunos se acordarán yo tuve que bloquear un montón de locos de eso porque creían que y querían que yo respaldar a las cosas que están mal y yo nunca he respaldado las loqueras de estos tontos que siempre buscan promoción siempre buscan que les respalden las tonteras y después cuando las profecías no se cumplan dicen Dios cambió Dios no cambia a mi hijo entonces ellos mismos son los que dicen que Dios no cambia que él es el mismo ayer hoy y por los siglos para excusarse de la falda larga y qué sé yo cosa que no tiene sentido porque el que no cambia es Dios pero el trato de Dios con el ser humano siempre cambia la Biblia lo dice pero entonces ahí entonces supuestamente ahí es donde ellos dicen que Dios si cambia es una cosa cañona de verdad brutal hay señor y este hombre cuando sucedió la cosa que la profecía no se le cumplió se fue a estar predicando en los lugares más humildes de los campos de latinoamérica pero por lo menos el falso profeta de camu y Efraín Rodríguez el guiso se le acabó porque los pentecostales le daban dinero le daban ofrenda para que él llevara creo que llevaba un boletín board y llevaba un montón de cosas inventando situaciones ahí de que la de que supuestamente cuando puerto rico fuera afectado que supuestamente venezuela iba a ayudar ay Dios mío la mentalidad comunista de muchos boricuas allá de verdad que yo le digo que están locos de remate y la gente le creía a gente le creyó y después cuando le decía después mire es que es como un como se le decía como se le diría preproducción y postproducción o sea o pre o sea decirle a estos bobos que esto era falso y siempre criticando después decir que no se cumplió y después como quiera me tiraban a mí es como que una mentalidad como algo insano de esta mente de este tipo de religioso que lo que parece que lo que lo que tienen de cerebro parece que es que no ha podido tomar digamos así un poco de aire y eso que no se visten como la musulmana porque la musulmana le gana entonces hay una versión femenina de este hombre que es una cosa increíble y es esta pastora yo bueno antes de demostrar bueno yo quiero decir verdad yo lo lamento yo tengo mucha gente allá que nos siguen del perú pero yo tengo que decir de donde la señora yo no puedo decir que ella es francesa mucho menos que española porque no se parece mucho menos voy a decir que es de francia yo tengo que decir del país de donde es si a eso yo no lo puedo quitar échele la culpa a ella que se fue allá a puerto rico con esas cosas esta es la versión femenina de fray está mire ahí podemos ver dos noticias la primera que usted puede ver a su mano izquierda y en la pantalla es de noticia cristiana punto com que en su tiempo el pasado año ya dos mil veintiuno notificaban que esta pastora peruana o sea venía a puerto rico alarmando de las predicciones de unas bueno que supuestamente que el país caribeño sufriría por el colapso de un asteroide y dos terremotos siempre se ha sabido que van a venir terremotos y que van a venir tsunami esto el señor lo lleva predicando desde antes que temblar en puerto rico pero viene esta loca confundiendo con profecía falsa ella responde al nombre de elsa magdalena reyden a perdón no no me reyden es hayden el examar dalena reyden a me equivocó otra vez el examar dalena hayden esa señora donde decía que el asteroide que colisionaría con puerto rico medía siete kilómetros mientras que el terremoto sería de siete grados entonces esta señora decía bueno yo voy a leer las lo que era que decía y dice escucha bien donde que empieza la cosa déjame ver aquí aquí hace sesenta y dos días yo entré a puerto rico enviada por el señor como ellos dicen alertar que vienen terremotos y asteroides indicó ella entonces ella sube múltiples vídeos en su cuenta de youtube donde lanza predicar desde puerto rico la señora de perú y entonces en los vídeos esta pastora dice un mensaje de advertencia de si así después del terremoto sólo tienen de dos a tres días para que huya uy mira a los montes altos la profeta de dios porque el señor va a tirar el asteroide entonces decía escucha bien con él que dice con él estuve predicando en una ciudad llamada caguas y me dijo que el asteroide va a tener el tamaño de esa ciudad o sea ya estuvo predicando con el señor y dios ni se enteró voy a seguir leyendo dice el periodista el periodista dice cuando le pregunté a una hermanita o a la hermanita cuál era la dimensión de ese lugar dijo que eran siete kilómetros déjame ver si no es que estoy leyendo aquí para saber cómo era la cosa de los locos pues que es algo tan loco que hasta da dolor de cabeza cuando cuando se lee y más tontos los que creen esta profecía y siguen creyéndola dios no ha mostrado nunca que viene un asteroide dios lo que ha mostrado es que la tierra va a temblar y eso lo dijo jesucristo desde mateo 24 entonces aquí en noticia cristiana a la mano izquierda ella comenzó a generar el pánico en sus seguidores yo no sé cómo puede haber seguidores con esa mujer pero bueno me imagino que serán de las tres p comienza a dar un pánico en sus seguidores y entonces una mujer huye con sus dos hijas hacia el área de acampar un área que ellos prepararon verdad de acampar donde se encontraba refugiándose con varias personas una secta total entonces es una de las mujeres que huye al campamento dijo nosotras estamos aquí porque el señor dijo que va a haber juicio en puerto rico por la maldad que hay y por esa maldad del señor va a enviar un terremoto de siete grados y el segundo de 12.5 grados a 12 grados aunque ustedes no lo crean el señor va a hacer su voluntad y no va a cambiar la fecha bueno pues qué bueno que por lo menos admiten que si es de dios dios no cambia la fecha entonces no era de dios el mensaje de ellos estas cosas llevan pasando desde hace tiempo para confundir y el mismo diablo usa a estos religiosos fanáticos para confundir de lo que son las profecías reales y que la gente no esté apercibida porque si vienen temblores y se han dado advertencia al señor pero hay muchos que han tomado este pón ha tomado este puente digámoslo así para generar tonteras para generar bobera para generar estupidez y mire lo que esta señora loca que llegó del perú había puerto rico mire lo que hizo vamos a la derecha noticia de telemundo puerto rico que localizan en adjuntas a joven y sus dos hijas reportadas desaparecidas ella secuestró a dos muchachas dice se encontraban en un área de acampar presuntamente esperando por dos grandes terremotos que esa pastora predijo esa señora como es que elsa reyden la tengo por ahí en un vídeo y se los quiero mostrar para que usted vea lo que son este tipo de religiosos locos y no ellos no representan al pueblo cristiano bueno dice la noticia en telemundo decía porque esto ya lleva tiempo y ahora es que yo he hablado de esto dice una joven y sus dos hijas una de tres años y una bebé de tres meses que habían sido reportadas como desaparecida no era muchacha era una bebé y era una niña de tres años aparecieron este domingo en el vol en el bosque guilarte en adjunta dice según informó la policía yorelis cruz rodríguez de 26 años y sus hijas fueron localizadas en un área de acampar donde se encontraban también varias personas al momento cruz rodríguez y sus hijas se encontraron en buen estado de salud y serán llevadas a una institución hospitalaria para ser evaluadas por un médico como protocolo eso fue en ese tiempo esta había sido reportada como desaparecida por su pareja con sexual el 24 de diciembre del 2001 año pasado al momento estamos en diciembre del 2022 al momento de hacer esta grabación dice en salta isabel alegó que la joven había salido a pie de la residencia en unión a sus hijas a las hijas de ambos y hasta la fecha desconocía de su paradero se fueron como locos detrás de esa señora loca a esconderse por ahí porque venía el asteroide dice según trascendió en las redes sociales cruz rodríguez es miembro de una iglesia donde la predicadora identificada como elza magdalena rey del perdón perdón ey de alertó durante la actividad religiosa sobre dos terremotos de grandes magnitudes en puerto rico sin embargo ella no se encontraba entre las personas que estaban acampando en el área boscosa ay hermanita hermanita porque usted no se quedó por allá verdad por perú hablando de la doctrina de las tres p de que todo es pecado de que todo es del diablo porque ellos son muy bíblicos para decir que eso es de la biblia que la mujer esté tapada como la musulmana pero no son bíblicos cuando se ponen a estar diciendo profetadas o profecías falsas profetontos entonces claro obviamente la como como le puedo llamar déjenme buscar una palabra la la obsesión psicópata de esta gente siempre va a ser conmigo porque soy el nieto de Gigi y ellos entienden que yo tengo 80 años o que yo tengo 90 años ellos entienden que todo es pecado ellos entienden que por ser nieto de Gigi yo me tengo que someter a sus estupideces ella haciendo eso esos delitos esas lo que era y todo ese revoluque hizo y grabando un vídeo obviamente de mí como tiene la obsesión estos psicópatas religiosos que parecen una secta y lo último que faltan es que hagan una convocatoria para que todo el mundo beba un veneno y se muera como Jim Jones como han hecho varias sectas vamos a verla para que usted vea a la gran profeta de dios que lo que profetizaba lo que profetiza un astrólogo se le cumple más que lo que se le cumple a esa señora claro ahora ella profetiza o profetizaba sobre mí en su cuentita de ahí de youtube nadie sabe dónde está porque está desaparecida ahora en acción parece que se fue para allá vamos a ver a lo mejor si está por allá por algún lugar en Perú no sé este comiendo ceviche yo no sé dónde se metió así que cuidado ya a los hermanos en Perú cuidado porque se está bien loca vamos a ver a la señora porque además de eso parece que ella es una vieja verde vamos a ver lo que ella dice escuche bendito sea el nombre del señor cómo se van a vestir los cristianos con chorcitos todo es pecado menos decir dios me dijo dios me habló escúchela escúchela ya mismo entro yo por allá en acción porque es que en la boca de estos tontos lucer es fracasado no puede faltar el nieto de guille porque así es que dicen el nieto de guille ellos no dicen miguel sánchez ávila sino que es por fastidiar por jorobar el nieto de guille y mira las loqueras que están locos mira las loqueras que ellos hacen la gente son falso y se lo sigo probando con su chorcito ahí y todo su cuerpo destapado que estás queriendo que las mujeres te miren tus músculos así como su nieto de guille ávila ahí va que un día salió sacó su sacó mira 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 cómo se relambe uy fue vieja verde vieja puerca mira cómo se relambe los labios de esa señora así que bueno dama usted sabe hay viejos verdes pero también usted puede ver que vía verde que tratan de esconder la perversión detrás de la faldota o sea ella cuando va a mencionarme a mí o cuando va a mencionar que el nieto de guille no sólo se relambe toda sino que hace una pausa prolongada parece que acordándose y yo nunca mis vídeos salgo mostrando el six pack ni los músculos ni nada yo a veces en mis cosas personales yo subo fotos y una vez hasta subir en un hot top o sea en un jacuzzi en mi gimnasio que eso es algo normal que alguien se meta hasta en los lugares allá en latinoamérica en las aguas termales o en japón o etcétera y qué me voy a hacer me va a meter con ropa salió también un gordo bigotón boricua de los bien legalistas que hay por aquí por por puerto rico en el área de new york diciendo que que yo era un charlatán que tiene que ver lo que yo hable en la doctrina bíblica que siempre ha probado ser correcto al 100% no al 99.9 al 100% porque yo nunca me he puesto a dar profecía falsa y lo que hemos dicho nunca ha sido erróneo que tiene que ver eso con que yo me meta en un jacuzzi entonces yo me acuerdo que después me hizo un vídeo de burla y que lo subí en telegram metiéndome en un jacuzzi con camisa porque esta gente son unos ridículos además que puede hablar un boricua o un puertorriqueño de que o sea tú te vas a meter en un jacuzzi caliente del gimnasio sin camisa y dónde de dónde son ellos porque ellos son del trópico algún momento en su vida tuvieron que quitarse la camisa pero es que como tienen una panza llena de todos los diezmos que se comen pues que no la puedan ni enseñar o que no se les vea pues no sé si es otra cosa pero yo no soy un viejo como ustedes yo soy un joven joven y la vida que es corta y la vida el señor nos dio para vivirla en una vida abundante no es mundanalidad pero tampoco en sus basuras de tonterías de legalismo y además yo no me lo paso aquí en ningún vídeo enseñando nada pero mire las cosas que verdaderamente son pecados ellos como tal eso no es nada decir yo me dijo yo me habló pero mire las otras boberías siempre están con esas tonterías es una vieja verde mírela como se relampe mire eso puche puche como que decir mira el cuerpo que tengo en youtube el nieto yo nunca subí ningún vídeo en youtube con mi six pack esta señora se la pasaba parece que espiando mi cuenta y relambiéndose vamos a ver todo su cuerpo su cuerpo para arriba todo todo sin nada vieja verde vieja puerca bueno yo al momento yo le digo al momento de grabar este vídeo yo no soy pastor quizá hago el trabajo de muchos pastores panzones que no han sabido por todos estos años enseñar a su feligresía las cosas en la biblia y yo les he ayudado en meses más de lo que ellos lo han hecho en años bueno eso sí ese es un pastor un predicador y todavía es su nieto de una persona que ha de una persona que andaba en santidad de un siervo de dios y así predica la palabra que quiere porque yo nunca predico la palabra enseñando el six pack pero yo les digo predicadora o gente bueno yo no sé si es predicador es una loca salida del manicomio pero autoproclamados predicadores o predicadoras no necesitan no se necesita saber que lo que tienen ahí es una barriga llena de diezmo que se han comido todos los diezmos y los tienen ahí en hamburgues el hot dog no necesitan entonces esa barriga no es pecado bueno vamos a seguir por aquí vieja verde vieja puerca fo debería de avergonzarte vamos a seguir el soltero quiere que las mujeres vean vean su mercadería mira es que yo he visto varias veces obviamente este vídeo pero esta vieja loca me da risa y esa se llevó secuestrada a una bebé a una niña y a la mamá allá en puerto rico diciendo que venía asteroides y predicando esas cosas para que usted vea quiénes son esa gente yo siempre hablo aquí con evidencia seguimos el pechazo gracias hermana seguimos uy señora pero el demonio parece usted usted parece una vieja verde leona charlatana y sinvergüenza atrapa de esta tapa de traer una falda larga hoy fue que peste en puerto rico que hace calor tan tapada yo ni me imagino bueno seguimos a ver yo quisiera saber cuándo yo salí en youtube sin camisa y si salgo por ahí sin camisa bueno yo yo bastante bien y bastante cómodo porque no tengo la barriga pentecostales a que que quizás no es de cerveza pero se di se di de verdad la la barriga cato loca es de cerveza la barriga pentecostales de hamburger bueno vamos a seguir viendo y todavía y todavía la gente le ponía like la gente le ponía like mira donde hemos llegado contaminación ya saben hermanito a los evangelos no les gusta que me den laiga así que cada vez que me dan laiga ellos infartan ay dios mío menos mal que ellos dicen que son pocos los que quedan ellos son como las cucarachas puede haber un ataque nuclear y sobreviven o sea estos evangelos se van a acabar solamente en la segunda venida visible de cristo y eso es una vieja verde sinvergüenza mire cómo se relambia los labios también antes de hablar de uno y fue que asco bueno así le ponía le ponía y like como que en decir si me gusta tu cuerpo hermano estás bueno que señor reprenda alabamos el nombre del señor no debe ser así no debe tenemos que cuidarnos hermanos escuchen la profeta del asteroide vamos a seguir escuchando a la profeta la profeta 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 bueno dios fue tan misericordioso con que está loca de remate por lo menos se convirtió porque esa señora con pantalones pegaditos eso sí que es el diablo y que asco bueno vamos a seguir viendo uy señora gracias a dios que usted usa falda bueno por lo menos quizá hasta sea menos nocivo que usted diga ese montón de falsas profecías que nunca se cumplen y que usted es una vieja loca que por lo menos una minoría la escuche que usted esté con esos pantalones pegaditos bueno dios 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 apeado verdad de la que el que pudiera jamás mirarla así porque de verdad hasta el diablo se muere bueno vamos a seguir sí porque eso también es pecado estas son de las viejas que siempre son como la gran ramera en su juventud y después cuando son viejas y feas se convierten y ahora son las más santas bueno vamos a seguir así era su hermana elza esta cara nadie me conoció esta cara bendito sea el nombre del señor eso está difícil de decir mi hermana tenemos que cuidarnos hermanos si queremos irnos en el arrebatamiento tenemos que ser santos por dentro y por fuera ahí van con la misma cosa porque ellos entienden que la santidad en espíritu al mi cuerpo que la santidad del cuerpo es automáticamente como tú te viste esto parece una doctrina musulmana la santidad del cuerpo Dicen la palabra bien claro Que es, la gula es pecado del cuerpo Todo lo que daña el cuerpo O sea, seguimos Yo lo he explicado muchas veces Si aún en nuestras palabras, en lo que hablamos también Hermanos, si tú predicas Ponte camisa Ponte algo Cúbrete Bendito sea el nombre del Señor Yo ya no, yo Cuando me convertí inmediatamente Dejero pantalones Gracias a Dios Puedes andar en bicicleta Pues si no se levanta tu Tu falda O sea, alguien tiene que ver que la bicicleta Que yo no sé qué Entonces se contradicen, bueno por eso es que Existen ciertas ropas Para andar en bicicleta Porque si andas en falda en bicicleta Se te levanta la falda y se te ve hasta el alma Vieja loca, vamos a ver ahí Para que no estés mostrando tu pierna Tengan cuidado Bendito sea el nombre del Señor Porque la gente del mundo Tripeando, como se dice en Puerto Rico Que me estaba riendo De la burrada Por ahí por Telegram Porque parece que en Telegram Eso De Sarna Doctrina Se la pasan detrás de mí Parece Detrás de mí Detrás de mí, imagínate Se la han pasado todos estos años Siempre fastidiando Siempre molestando Siempre con una envidia Porque ser nieto de Gille No les tocó a ellos Deberían quizás de pensar ¿Por qué no? ¿Por qué me tocó a mí? Ellos no Porque son una bola de legalistas locos De remate Vamos a ver de nuevo Para que usted vea Mire esto, mire esto La loca del asteroide Esta viene a ser la versión Como vengo diciendo Desde el comienzo Esta viene a ser la versión Femenina De loco Efraín del asteroide Uy, igual de feo Los dos deberían de ver Quizás No sé si el falso profeta De Camus Está casado Pero debería de ver A ver, mira Si te van a salir Y oye Eso va a ser unos híbridos Seres híbridos Pero Miren, a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando va a hablar De el nieto De Gille Ávila Vamos a ver Bendito sea el nombre Del señor ¿Cómo se van a vestir Los cristianos Con chorcitos? Sea varón Sea mujer Ya no podemos Ponernos los chorcitos Mostrando toda la pierna Ya el cristiano No debe estar metido En la playa Ya Si, pues la playa Es pecado Miren, miren Cómo se relambe La loca esa A ver Con chorcitos ahí Y todo su cuerpo Destapado ¿Qué estás queriendo? Que las mujeres Te miren tus músculos Así como su nieto De Gille Ávila Que un día Salió Sacó Sacó Como que En decir Mira el cuerpo Que tengo En YouTube El nieto De Gille Ávila Que predica O sea Gille Ávila Nunca Estaba Mira, esta gente Son lo más bruto Tonto Necio Idiota Que puede existir Porque ellos saben Que Gille Ávila Estuvo en el físico Culturismo Ellos saben Que Gille Ávila Se entrenaba Se entrenaba Con las pesas Aún cuando Se dejó Él llevaba Las pesas Hasta para Sus campañas Para entrenarse En tiempos libres Y yo le daba Con él En el gimnasio Quieren Lo que pasa Es que tomar Como en la Biblia Como hacen ellos mismos En la Biblia Tomar pedacitos De la Biblia Para justificar Sus dogmas Y tomar pedacitos De Gille Para justificarse Entre ellos Porque ellos Nunca tienen peso Ellos son unos fracasados Entonces viene A decir Y se relambe Amigo Esta es una De las señales Uy Yo mejor Yo ni lo quiero decir Pero es una De las señales Cuando una mujer Como que le gusta Bueno Mejor ni lo digo Porque después Me vomito Pero cuando las mujeres Están con ciertos gustos Por ahí Las damas lo saben Una de las cosas Inevitables De las señales Corporales Es que se relamben Los labios Es una vieja verde Sinvergüenza Que asco Entonces mire Los ellos tan santos La santidad de ellos Es meramente de apariencia Y decir que Gillo No dije Mire Yo he enseñado Muchísimas veces El video Los videos de Gillo En Navidad Los videos Cuando él estaba entrenando Él permitió que Yo lo grabara He contradecido Todas estas cosas Que ellos dicen de Gillo Y siguen con la misma insistencia Y la misma necedad Y tontería De que Gillo no Gille Porque ellos No tienen salida Están sin salida Esta gente Lo que son Es una bola De religioso Esta gente No son cristianos Estas son la gente Que la Biblia dice Que se entregarán Unos y otros Cuando llegue la de verdad Que los va a tomar Por sorpresa En el caso Del arrebatamiento De la iglesia Porque esos tontos Porque esos tontos No saben Ni donde están En el calendario profético Esa gente Lo que saben Es más que de apariencia Y con su apariencia Se van a quedar Con el anticristo Y yo creo Que ni la cabeza Le van a quitar Es más Se van a marcar Con la marca Del 666 Eso es meramente Bajar de número Porque ya son 667 En pocas palabras Si la marca De la bestia El 666 Ellos ya ahora Son 667 Y se pasaron De bestia Eso es lo que significa Entonces bajar Un numerito Cuando el anticristo Los marque No va a ser mucho Se van a entregar Unos a otros Y cuando la Biblia Habla de eso Es de ellos Y ella hablando Todas estas ridiculeces Todas estas tonteras Siempre un tonto Que yo no yo Y mire Yo mostrándoles Pero están ciegos Entonces Dicen que los católicos Son los ciegos Pero usted A los católicos Parece que están ahí Porque puede ser Que los católicos Sean mundanos Que meramente digan Yo soy católico Pero usted Es cristiano Y no lo es Es meramente Un religioso Amargado Tonto Oye Si la santidad externa Es más que como me he visto Entonces ya las musulmanas Tienen la santidad externa Y ni siquiera han creído En Cristo como el Mesías O sea Se contradicen Entonces Mira esta vieja loca Hablando que yo no sé qué Y otra loca Por ahí salió que Gigi Y que yo no sé qué Hay en los comentarios Y mire Mire lo que ella hizo Ella secuestró gente Porque el mensaje de ella Porque esta gente Nunca son bíblicos Ellos nunca hablan de la Biblia Ellos tienen un conocimiento Bíblico limitado Todo se basa En las tres P Pintura, pantalón y prenda Ella hizo un delito Un delito Y después de ese video Como sabía Que yo me estaba riendo De ella por Telegram Por TikTok Porque esa gente Se la pasan detrás de uno Entonces ella lo borró Porque así también hacen Pero ya el video Yo lo tenía Y creo que otro loco Por ahí lo había subido Porque esta gente Lo que son Es unos payasos Vamos a ver Mire, mire, mire Ahí va, ahí va Si, el cristiano Tiene que estar en la playa Con pantalón y corbata Ridícula Vamos a seguir viendo Estapado ¿Qué estás queriendo? Que las mujeres te miren Tus músculos Así como su nieto De allí ya Ahí va la vieja verde A relambarse Que un día salió Sacó su Sacó Porque asco Vía verde Vía sinvergüenza Relambiéndote ahí Te crees que la gente No se da cuenta Y te crees que yo No me di cuenta Vía verde Todas las mujeres Se van a dar cuenta En el engaño En el juicio corporal Porque parece que tú crees Que todo el mundo es tonta Como tú Miren, ahí en Perú Llévese a esa Y encarcela Y métanla ahí La policía peruana O qué sé yo O denle un ceviche Para que se calme A ver si con el pescado crudo No sé Cuidado ahí Que no sea tragante Porque ese está loca De remate Que increíble De verdad Esta mujer Esta señora Ay señor Y ahí usted los ve La sarna doctrina Y nunca se les cumple nada Porque de verdad Que están locos De remate Fofobia Puerca Vete a ver a otros Viendo a los muchachos Más jóvenes que tú Fofobia A nadie le interesa Que antes vestía Tu pegado Créeme Porque de verdad Que lo primero Que viene a la mente Tú decir que viste Pegado Yo creo que la gente Prefiere como tal Mejor ver a Satán Para reprenderlo Porque lo reprendes Y se va Pero ese pensamiento Morboso De tú Con pantalones Pegaditos Y qué sé yo Eso se va a quedar Ahí de por vida Saludos a todos Porque de verdad Que están bien Mal del coco Ay bueno Aquí yo meramente Pruebo Las falsas profecías Y las loqueras Que hablan Y como vengo diciendo Desde el comienzo Esa es la versión Femenina de Efraín Mira y se aparecen Mira déjame ver Déjame ver Bueno la señora No sé si se le ve Como un bigote De verdad Porque tener bigote Es santidad Según O sea La mujer Porque este es El lema legalista La mujer Tiene que aceptarse Como Dios La hizo La mujer No se puede pintar El pelo No se puede hacer Porque Dios La hizo Como la hizo Pero El hombre Se tiene que quedar Afeitadito Porque el bigote Es pecado La barba es pecado La chiva es pecado Aunque Dios No hizo peludo Y no me malentienda Porque a mí No me gusta la barba Ni la chiva Ni eso Pero para el gusto De los colores Yo no voy a estar Condenando al que sí Son meramente slugs Pero como son Son tan tontos Pues que se puede esperar De ese tipo de gente así Y yo no sé Qué pensarán De Jesucristo Porque obviamente Tenía barba En ese tiempo No había rasuradora Para estar todos los días De verdad Que están bien locos Bueno Que Dios los proteja Que Dios les cuide Y que les dé Algunos más discernimiento Verdad El que ya tiene Abrazos Y que Dios les bendiga Con poder